Chicos, estamos de vuelta con el comienzo, esta vez con el capítulo número 4 Tenemos esta plantilla con las que nos quedamos actualmente Y claramente esos suplentes me opté más por Berratti porque es un poquito más ofensivo Se me hizo un poquito mejor Pues bueno, por si no has visto el capítulo número 3, ni el 2, ni el 1 Aquí te dejo una etiqueta para que vayas a verlos Pues bueno chicos, ¿qué hay de novedad? Lo que pueden ver es que al pinche Neymar le quitaron su cara, le dejaron todo feo Y también a Griezmann obviamente Pero bueno, espero próximamente les pongan una foto Bueno chicos, cabe decirles que estoy grabando esto el día miércoles Antes de que comience el mantenimiento, que yo sepa no va a haber mantenimiento Pero ya si hay o no hay, eso me vale madres El punto es que lo estoy grabando antes por lo que están los destacados Y están los iconos del Real Madrid Y sobre todo, tenemos dos representantes bolas de plata Y dos representantes bolas negras Y pues bueno, están estas leyendas donde está Croy, Finiesta, Maldini, Sech Que también ya se van a chingar su madre en dos horas Y pues obviamente aquí comenzamos con Aquí comenzamos con un mero sabroso principio Obviamente antes de que se terminen los destacados Vamos a tirar a ver que nos sale Pero como pueden ver, nomás tengo 250 monedas Ando pobre Pero como podemos ver, están las ofertas de la tienda Que te dan 740 monedas MyClub Y 300 simplemente por 100 pesos Aproximadamente 5 dólares Pero no puedo, güey, no tengo feria Ahí les va el partner que necesito recargar monedas MyClub Carita fachera, facherita Te recomiendo el juego de Domino, vamos Que mucho ojito Que es el primer juego de Domino online Con funciones de torneo Por lo cual puedes jugar con distintas personas del mundo Que mucho ojo, es totalmente gratis Iban a decir, rabanillo, pero que tiene de especial este juego Es que tienes el item de plata, lo cual puedes canjear por dinero real Obviamente jugando y apostando en distintos torneos Que juegas con las demás personas Pues bueno, te conviene mucho para esta actualización Y pues aparte, para que te compres monedas MyClub Puedes descargar el juego tanto para la Play Store Y para App Store De igual manera, aquí abajo en la descripción O comentario fijado Te estaré dejando el link de descarga Para que vayas directamente a descargarlo No, no es cierto Ja, ja, ya me las compré, güey Bueno chicos, como pueden ver Tenemos ahora 1290 monedas Por 10 moneditas, güey Las 1300, otro tiro nos alcanza Y lo bueno es que tengo los 3 tiros, güey Al chile quiero a todos los de aquí He escuchado que este Upamecano es muy buenísimo Muy cagazón Está el Mbappé con 99 de definición Está corto A con 2 centímetros más de nariz Está Varela que también es muy omnipresente Y ya está ahí Ja, ja, los demás pues bastante regular Pero bueno, vamos a tocar al Fred Y a ver qué nos sale ¿Para dónde nos vamos? Para Inglaterra, güey No, qué triste No, mamá Ja, ja, me salió Güey, me salió Fred Qué pedo justamente el que toqué Bueno, nos viene bien Se puede decir que nos viene bien Porque que yo sepa Únicamente está Mbappé de Francia Así que si nos vamos para Francia Ya chingamos Así que vamos a tocar al Mbappé Checa su madre Ja, ja Para ver si aplica el mismo truco, loco Para Francia ¡Para Francia! Nos vamos para Francia Creo que es Mbappé No, ja, ja No, no ¿Quién es este pendejo, güey? No, ja, ja Se me fue Güey, así era Güey, tengo el corazón a todo lo que da Pensando que era el pinche Mbappé El último tiro Es el último tiro La tercera es la vencida Para ver qué tal Otra vez tocamos a Mbappé Y con un chingo de fe en Cristo Rey Vamos a darle No, para Portugal Lo más triste, güey Es as bajo la manga Me viene bien Porque estoy usando extremos Vamos a tirar en las bolas negras Para que nos dé suerte Qué consolación, güey Porque, ja, ja Qué triste Un poquito para Francia No, no Dije, pensé que era Mbappé, güey El normalito Y otra vez es Neymar Y hay un chingo, güey Y hay un chingo de delanteros actualizados Por ejemplo, está el bicho Que ya tiene el estilo juego Que es un cazagol Al Chile estaría curada tenerlo El normalito para ver qué tal es Pero bueno, cualquiera viene bien Ya chinga su madre Ya no tengo fe en Cristo Rey ¡Sancho! Ya lo tengo No lo tengo, ¿no? No, no lo tengo A la vez Entonces sí nos viene bien Ok, vamos a actualizar la plantilla Con los jugadores Que nos están saliendo Vamos a quitar a Roberto Firmino Ahí me dicen si es bueno o no Porque ando bien emputado Con este cabrón, ¿eh? Y lo voy a meter a la plantilla Vamos a meter a Fred Por Berratti Tristemente Se nos va a Berratti No duró ni un partido Pero vamos a meter a Berratti Por Pogba Porque ahorita Berratti Está en mejor forma Para ya cuando se actualizan Las formaciones físicas Ya veremos a quién sacamos Y a quién dejamos Tristemente, tristemente, chicos Vamos a sacar a Rafa Silva Ya tenemos a Pablo Sarabia Que es para el segundo tiempo Y nos acaba de salir Sancho 185 Que Sancho es muy bueno Llega a 95 de media Así que tristemente Se nos va otro grande Y es que Rafa Silva Es muy bueno Me dijeron que lo impulsara Bueno, no que lo impulsara Ni que fuera un pinche icónico Pero me dijeron Que lo entrenara al máximo No lo entreno al máximo Como pueden ver Está en nivel 6 del 31 Pero aún así En este nivel Me estuve mostrando Que está muy chingón Sobre todo la velocidad Que tiene a 94 Llega a 99 Estando, creo que llega a 99 Estando al máximo Pero bueno, chicos Ya se la saben Así es el fútbol Tristemente Hay cambios Otros se van Otros vienen Etcétera Muchos me dicen Que mejor meta David Alaba En la lateral derecha Por Ricardo Pereira Pero no No me gusta usar A David Alaba En la lateral derecha Te la paso En la lateral izquierda Pero ya está Alfonso Davies Y me gusta más usarlo De revulsivo Por el hecho De que como abarca Muchas zonas Se puede usar Para muchas posiciones Si un defensa Me sale mal Lo pongo por defensa Si lateral me sale mal Lo pongo por lateral Si el MCD Me sale mal Lo pongo por el mediocampista Hasta en la MP Por Neymar Eso es lo bueno De David Alaba Así que por eso Lo tengo de revulsivo Bueno chicos Recogemos Nuestras recompensas Como ven Estuve jugando Un UC22 Allí me dieron monedas Porque en el lado De los eventos Tenemos muchas cositas Chicos Por ejemplo En el lado offline Tenemos el Superstar Challenge Tenemos el Challenge De los equipos Y sobre todo el tour El tour Pues bueno Eso ya lo dejo Para detrás de cámaras Ya llevamos todos Dos eventos Ganados simplemente Me falta el tercero Que también te dan mucho GP En este caso Nos enfrentamos contra Escocia Y nos dan 50.000 de GP Que eso lo vamos a apartar Para cuando se vengan Las próximas leyendas Y de igual manera Este evento De Superstar Challenge Que como ya se la saben El Open Challenge Que por cada uno Nos dan 50.000 de GP Lo cual es una brutalidad Porque completándolo Son 150.000 Alcanzan para 6 tiros En las leyendas Así que también Lo vamos a dejar Para el rato Actualmente tenemos 1 hora 53 minutos Antes de que se vayan Estas leyendas Así que vamos a tirar Simplemente dos Las leyendas Obviamente que me interesan Es Cruyff Es Figo Está Maldini Y sobre todo el Peter Sech Vamos a aplicar la Peter Sech A ver Sobre todo Si nos da suerte No Por acá No sale nada Ya saben que aquí no sale nada Vamos a tirarles De esas afuera Para ver si tenemos suerte No tampoco Nada de suerte Bolas doradas Bolas doradas Mira nos salió King Ya es bola plata Ya es bola plata El King Pobrecito Vamos a tirar Una última Ya la tercera Es la vencida Y la vamos a picar El frío en él Para que nos dé algo Nada Se nos niega Siempre se nos niegan Las pinches leyendas No mames Perro Me salió Messi Que chingón Que chingón En serio Está muy popular Esto de tocar A los jugadores Que quieres Y que te salgan Vamos a bloquearlo Se nos viene Un fechaje bomba Me dan ganas De tirar otro Me dan ganas De tirar otro Simplemente Vamos a picarle al Cruyff A ver si nos da suerte Exacto Le pica al Cruyff Que pedo Ahí si está funcionando Loco eh Es a Cruyff Es a Cruyff Ojito Es derecho Es derecho Es derecho Es Cruyff Es digo No es Maldini Es Maldini Chicos Es Maldini Bienvenido Maldini A los alcohólicos anónimos Que rico trucazo eh Chicos Obviamente Como pueden ver Estoy grabando esto Otro día Porque pues tengo otra ropa Aparte voy a hacer un chingo De frío Voy a poner el gorrito Como pueden ver Actualmente Cuando estoy grabando Dejame quito esto Como pueden ver Hasta la fecha En la que estoy grabando esto Están los iconos del Barcelona Y estos destacados Están estas leyendas Que sacaban hasta dentro De ocho días Bueno chicos Continuando con lo que pasó Anteriormente Vamos a meter a los jugadores Que nos salieron actualmente Veamos aquí En contratación Como pueden ver Que rico wey Que rico ese Messi Ese Maldini Y ese Pablo Sarabia Lo malo es que está en flecha Mal el cabrón Rápidamente les explico Lo de las formaciones físicas Para los que son nuevos Y sigan viendo esta serie Y sobre todo les gusta mucho Cada semana se actualiza Las formaciones físicas De los jugadores A como juegan en la vida real Por ejemplo Los que juegan chingón Y tienen buenos partidos Están en forma física A y B Que son buenas condiciones Y las peores condiciones Son la D y la E Que es la peor La roja A esos cabrones No los tienes que meter en tu plantilla Porque van a salir en mala flecha Y te van a ir muy pero muy mal Ah el pichita Estégan Aunque estén flecha azul Y se le van todas Pero bueno A todos los jugadores Pues bueno Si te van a salir en peor condición Sobre todo físicamente Que no aguanten nada del partido Y sobre todo Que salgan mal las cosas Que no hagan bien los pases Que se le vayan los balones Etcétera La letra C es un intermedio De que te va a salir en buena flecha O te va a salir en mala flecha Y pues ya No simplemente se actualiza Cada semana Cada mantenimiento Cada miércoles Pero bueno chicos Vamos a actualizar la plantilla Y tenemos a Messi Uno de los mejores jugadores Sobre todo de aquí de PES Y del mundo No quiero entrar en debate en eso El punto principal es Que no sé dónde ponerlo loco Estoy bien Pero muy bien confundido Porque no quiero sacar a Rafa Silva Porque está en buena flecha Pero tampoco quiero sacar a Sancho Porque yo también sé que es muy bueno Así que tristemente Creo que voy a sacar a Berratti Me duele mucho en el alma Pero lo voy a sacar ¿Por qué? Porque como ya tengo a Fred Y sobre todo ya tengo a David Alaba Que puede jugar en la MCD A la verga metí al Maldini Güey no metí al Messi Me equivoqué Así que bueno mira Vamos a dejar al Maldini Vamos a dejar a Fred Tenemos a David Alaba Igual de revulsivo En la central, lateral O MCD Ambos me sirven muy bien Yo creo que a Lionel Messi Rafa Silva solo va a ser temporal Simplemente porque está en buena forma física Está en la A Ahora si se fijan Ya tenemos muchos jugadores Lo cual algunos Están medio cagados Otros normales Vamos a ponerle al Messi La número 10 Ni más ni modo papita La pelada se te tocó la 11 Aparte metemos a Maldini Pues porque es otra leyenda Es algo muy cool Aparte pues porque está en forma física Ve lo cual siempre va a salir bien Si nos vamos para los directores técnicos Tenemos a dos directores técnicos Que quiero fichar Uno es Laporta Con la formación del Rombito Que bueno puede estar muy buena Puede que la ocupemos Pero en esta ocasión Si lo vamos a comprar Ya hemos fichado a Jarabe Laporta Lo cual pues es una formación de Rombito Que nos puede servir Y sobre todo ¿Cuál es el otro DT que me interesó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No más! ¡Lo actualizaron! Oye no, no se actualizó Un chingaloco Ni siquiera me dio tiempo de comprarlo El otro DT que estaba chicos Se los voy a decir Era Xavi del Barcelona Pero tenía una formación Bastante peculiar Que se las voy a poner aquí en imágenes Por si es que la encuentro Y se las pongo aquí en el edit Vámonos rápidamente Para los destacados chicos Y como pueden ver Tenemos dos representantes de plata Que vamos a abrir Ok, ok Un país rojo Bola plata Cagada Ok, no salió nada anteriormente Vamos a ver si en esta si sale Ok, para Francia Puede ser bola negra Puede ser bola negra Pues bola blanca Ok, ahora si se viene lo curioso Tenemos mil monedas para gastar Pero Vamos a aprovechar 300 monedas Para los destacados Lo cual nos van a quedar 700 Para tirar en los iconos Así que bueno 700 monedas para sacar a Neymar De 102 A ver si sale Simplemente un tiro De fe A ver que hay No, no sale nada En los destacados En los destacados La verdad todos me vienen bien Está de tanto Gaby Está Müller Está Murata Haz bajo la manga Está Rafa Silva La que lo tengo en bola ahora Lo quisiera destacado Y pues bueno A ver que sale Con mucho ojito para Italia A ver quién es No, quién es ¿Quién es el más? ¿El más pitudo o qué? Ok, fue algo random Pero pues bueno Güey, qué rico es a Neymar Güey O cualquiera Güey, hasta el pinche Kluivert Ya está el pinche Rivaldo No, mentira El Rivaldo no lo quiero a la chingada Puro, con pura fe No, no sale nada Espero es una bola negra Que sí, a huevos una bola negra ¿Quién es? ¿Quién es? Jordi Alba, no Yo creo que un Gaby No me vendría mal Un Gaby no me vendría mal Así que por favor Konami Sácatela Rífatela Pero bien Perrón No, nos vamos por Inglaterra Loco, qué mala suerte Qué mala suerte ¿Quién es? Gabriel ¿Quién sabe qué? No, no creo que lo usemos Ok, vámonos para los iconos De Barcelona Como siempre Gastando GP Gastando monedas A lo pendejo Que no nos salgan ni madres No No sale ni madres Ok, nuestro último tiro Para los destacados Simplemente la voy a tirar Desde afuera No, para Italia No, que no se ha repetido Con que no se ha repetido Te la... ¡No! Hay repetido Ok, tenemos 400 moneditas Por Neymar Simplemente hay que tirarles Desde afuera ¡No! Oye, es que qué tan puto difícil Güey, está que te salga Una pinche bola Pinche icono Yo he visto que con algunos Con 100 moneditas Con 100 moneditas Sin Cristo Rey No, no sale nada Siento que no vamos a conseguir Un icono Hasta dentro del capítulo 10 Creo Creo Y apenas vamos en el 4 Ese es el 4 ¡No! No sale nada Gorexka Una bola negra Ok, mira Con 100% de fe Vamos a picarle 3 veces A Gorexka Para ver Si sale Llega a salir algo Si Dios quiere ¡Oh! ¡No! Nuestro último tiro Se fue a la cagada Güey, se va para Italia Para Inglaterra No, va a ser una bola plata Una bola horada Conimo, chicos Ya se lo saben Nos quemamos mil monedas Y pura Pura mierda Ok, chicos Como pueden ver Konami nos da pinches monedas De lástima De los logros Y obviamente Ya acumulamos la 100 Para un tiro más Así es que se puede Digo, realmente ¿Hasta cuándo va a salir un icono? Quiero un icono Por el hecho simplemente De que es algo bonito Para la serie Mira, 30% De probabilidades de bola negra Vamos a ver si es cierto Vamos a ver Si es cierto, Konami Si no, chingas a tu madre No, chingas a tu madre Esa vez fue un mal pack opening Tuvimos muy mala suerte Vamos a ver en las leyendas Que tenemos únicamente Dos tiros disponibles Ya que hay más leyendas Y puede haber algo de suerte De consolación No, ni madres Ojo que tenemos a Rashor A Borja Mayoral Son muy buenos Todos son muy, pero muy buenos Así que Ay, pura bola horada Ni modo, chicos Ahora sí que puedo decir Que fue mal, pero muy mal Pack opening Ok, chicos Vamos a crear la plantilla B Pero va a ser con la porta Ya que tiene la formación Del rombito Pues para variarle Ok, ok De delantero llega a 93 Pero de MP llega a 95 Una pinche brutalidad Bueno, pues chicos Pues ni modo Vamos a tener que poner A Neymar de MP Y a Messi De delantero centro Junto con Batistuta A ver qué tal está la dupla Vamos a poner en Didi de protectora En la MCD Ok, chicos Aquí hay una controversia Ocupo meter Para este tipo de formaciones Del rombo Ocupo meter a Marcus Rashor Y lo va a meter por Rafa Silva Tristemente En este tipo de formaciones Rafa Silva no tiene cupo ¿Por qué? Porque de MP puedo poner Tanto a Musiala Y tanto a Griezmann Y Rashor en la delantera Centra Pues bueno, no van a A la chingada No, si va bien mal Baja 79 Es que no tengo de más delanteros Porque aquí lo que se ocupa Mucho son los delanteros Así que vamos a dejar Vamos a dejar a Rashor No mames, raza Si se fijan Tengo el 69 De espíritu de equipo Una brutalidad Una cagada total Que nos vale madres El pinche espíritu de equipo Vamos a jugar dos partidos chicos El día de hoy Uno obviamente en offline Para calarlo obviamente Va a ver que tal Y otro online Ahora si para probarlo bien Bueno chicos Vámonos para los eventos Del Open Challenge Que como pueden ver Están dando mucho Pero mucho GP Dan 50 mil Dan otros 50 mil Y otros 50 mil Así que esto si conviene jugar El punto El objetivo es marcar Un solo gol Con esta plantilla 69 de espíritu de equipo Lo cual es un pinche retazo Pero bueno Mucho ojito actualizando Un rival de 898 No wey Se estrenó el Messi Y sale en flecha mal El pendejo Voy a poner a Griezmann de MP Y con Messi wey Chinga su madre Me la voy a rifar La plantilla del rival Que no viejo Que rica plantilla Wey tiene a Owen Tiene a Messi Tiene a Cristiano Alcohólicos anónimos Contra el Liverpool En el Mamitas Club El rival tiene una 4-3-3 Lo cual recuerden Que bueno Puede ser posesión El rival también es nuevo Se rifó Se rifó con el pinche Owen Y luego lo tiene impulsado De que sabe jugar Sabe jugar Tal vez es una cuenta nueva Y chingua su madre Chingua su madre ¿No está bien fuera de juego? Juego está bien fuera de juego Pero va a ser un pedo wey Va a ser un pedo Porque el rival se ve Que sabe jugar Mira mira Me la reserva wey Me la reserva De que sabe jugar Le sabe Si le sabe wey Vámonos con Modric Con Modric Recuerden que estamos En el rombito Como pueden ver Todo nos sale mal No mames loco Ah por qué no nos toco Un Por qué no nos ayuda El handicap Ja ja Por qué Ah huevo Que buena de Gea Que buena No mames Metí al de Gea wey Pinches manos de mantequilla Loco Ojalá no nos pinches golean Recuerden que estamos En la formación de Rombo Chicos Se me ve el pedo wey Ahí está Ahí está Messi de primera Papá Es que era de primera chicos Como pudieron ver Ya Batistuta era para desmarcar Si la iba con el Messi Va a ser la rata Uy wey al palo Que bueno Ja ja Que bueno Les digo El rival sabe jugar Como pudieron ver El rival sabía jugar Porque tal vez si comenzó Su cuenta nueva Sacó los del Liverpool Oye muy chingón Pinche Batistuta Te lo juro Nunca la había usado en Leyenda Y me está encantando Esta cuenta nueva Me está encantando mucho El delantero Y si que lo tengo en icono Ya lo mencioné anteriormente En el otro capítulo Que si no lo has visto Aquí te lo dejo en una etiqueta Para que vayas a verlo Lo tengo en icono Y si es muy bueno En icono es totalmente bueno Recomendable Simplemente que pues bueno No lo había explotado tanto A full A pinche Messi Yo por eso trato de reservar Mucho con esa formación Pero muchísimo Me pongo a la defensiva Prácticamente Ok El rival va a tirar un tiro libre Lo va a tirar con Cristiano Lo va a tirar con Gerardo Le va a valer verga Ok Ok Hay que reservarle un pase Algo a ver Ok Para Indidi Oh pinche Indidi Quien va Quien va Quien se rifa Ahí pinches culos Ahí va Ok recuerden que Hay que hacer el pase Y sigue Porque si el rival Se comió una jugada Se puede comer otra Ojo Que también se sabe La de lag Se sabe la ratiña Y aventar lag El pinche chamaco Ok Vámonos para acá Me aventó buen pelotazo Se sale la del pelotazo Hay un poquito de lag Hay mucho lag Hay muchísimo lag Para Griezmann Griezmann Para Batistuta Batistuta se desmarca Griezmann Choco el liado Que buenísima A puro puto milagrote Estamos metiendo gol Yo ni siquiera sé Cómo estamos metiendo gol Ojito con el pelotazo Muy buen pelotazo Para Owen Owen de hecho Es el icono más rápido Buena Messi Uy para Griezmann Griezmann se desmarca papi Desmárcate papi Desmárcate Chocaleada Me la va a tapar Sabía wey Es que no le di mucha potencia Para Messi Messi da el tiro libre Digo el tiro esquina Que mal tiro esquina wey No había nadie Ok chicos Vamos al descanso 2 a 0 Hemos tenido más posesión Más tiros Hasta ahorita estamos dominando Estamos jugando bien El rival también sabe jugar Ha tenido dos tiros Lo cual casi nos marca Tenemos dos changos wey Con tarjetas amarillas Pinches falteros Hay que defenderle Hay que defenderle Tiene una 4-2-3-3 Son potentes Pero sobre todo en posición A la chingada A la chingada Por eso es potente Que buen pelotazo Que buen pelotazo La neta Yo estaba bien distraído Yo estaba bien distraído Ok Vámonos para Messi Messi para Batistuta Batistuta Da la vueltiña Ay Batistuta Padres lentillo Que buenísima Messi se estrena Buenísima wey Que buenísima Messi Pura pinche suerte Pura pinche suerte Pase y sigue Pero Pero metimos gol Y es lo importante Lo importante Es lo importante Griezmann Guachense donde está Griezmann Está defendiendo Casi casi Ay Messi Vas papi Vas papi Te desmarcas No para Griezmann Griezmann se desmarca Me la fakeé Messi Como que Esa jalada Que Messi Nunca te la había visto Wey A ver Vamos para acá Griezmann Griezmann para Messi Griezmann otra vez para No Messi No Andas muy lento Wey Pinche Messi anda bien lento No su partido La neta no se partió Messi Porque está en mala flecha Tristemente O la verga Agarren al bicho Agarren al bicho Que buena David Alaba Que bueno David Alaba Ok En Didi En Didi Fred Fred Dos toques con Fred Que bueno Fred Ni siquiera me acordaba Que tenían dos toques Que buena Que buena Vámonos al contraataque Para Batistuta La sacó Para Messi Lo hace a la Messi Mira que humilde Que humilde Pinche Batistuta Que No Al palo Wey Palo mi niño No Batistuta La está rompiendo Wey No Que pedo Que pedo El portero anda tapando todo Oye que pedo Pinche Griezmann Que buena Un dos toques Y disparo Muy buena técnica Ok ok Messi se desmarca Messi desmárcate papi Messi Que buenísima Pobrecita wey Ya estaba bien cansado Ya ni corría loco Pero que buen estreno Que buen estreno Tanto de Messi Y del DT La porta eh La última La última Quien se la mueve Quien ya me la vio Quien ya me la vio Quien ya me la vio El Batistuta ya me la vio Para Batistuta No no Ni de pedo Se iba a desmarcar papá Y los cambios wey No he hecho cambios Un pelotazo Para Batistuta Un pelotazo Para Batistuta Si se desmarca Que bueno Y que bueno ese puyol Finaliza el partido chicos 4 a 0 La verdad jugamos Muy pero muy bien De igual manera El rival también sabía jugar Pero pues obviamente Como les digo Defendimos bien Y atacamos bien Cuatro tiros Tuvimos más tiros La verdad Eh un poco flojillos También Pero pues bueno Igual se demostró El MVP Como no está Lionel Messi Pese que salió en flecha mala La verdad Si se notó que está en flecha mala Pues porque tiene dos goles Y una asistencia Que te digo jugo Más o menos wey Yo se lo daría a Batistuta El MVP De igual manera Ustedes aquí comenten A quien le darían Este partido el MVP Si a Batistuta o a Messi Pinche Messi wey Robando Pinche Messi pendejo wey Robando como siempre Ya nos robaste El balón de oro wey Y ahora nos está robando El pinche MVP Que era para Batistuta Una cierta pura cura eh Nos suben a 1096 Ya casi a 1100 Desafío uno Completado Nos dan los 50.000 de GP Y subimos a 70 Espíritu de equipo Oye no mames Pesa que el espíritu de equipo Lo tenemos en la cagada La verdad se sintió bueno Anímicamente el equipo No estuvo Neymar Eso si pero Griezmann En el MP También la rompió loco Que buenos jugadores Estamos teniendo eh Simplemente falta mejorarlos Entrenarlos Aún más Al máximo Bueno chicos Ahora vamonos para los eventos Offline En el challenge Específicamente de marcar 3 goles Porque los demás Ya menos pases Están bien facilitos Nos toca contra el Celtic En nivel profesional Que bueno Estos partidos están pelados Vamos a ir con esta plantilla Obviamente para irle subiendo Espíritu de equipo Todos están en flecha regular Todos están en flecha regular Ahora si pinche Messi Salió en buena flecha Ahora si cabrón Este muchacho Me llena de orgullo Vamos a estrenar A Maldini Y yo creo que hasta ahí Vamos a ver la plantilla Ya te hice la plantilla El rival wey Es la pinche computadora Ok Estrenamos camiseta La segunda camiseta Ahí va Batistuta Desmarcándose el cabrón Pinche cabrón loco A la verga Le metieron un pinche cuerpazo Ok vamos con Davis Que buena Davis Interceptando Medio la pasa bien Me intercepto otra vez el pase Que lento Batistuta Pero que buena definición Es lo que me encanta De Batistuta Como les digo Que se parece mucho Tanto a Marco Van Basten Ambos se parecen Ambos se parecen La verdad Hombres de área La verdad Si tienen velocidad Pero no tanta agilidad Y sobre todo Buena definición Y chacala Y chacala aquí Uy a puro milagrito Wey Mira ya llevamos dos goles Dos goles bien pedorros Dos goles bien cagados En chinga Como les digo Estos eventos son fáciles Yo sé que ya actualmente Quieren ver más online Más online Y se los prometo Los voy a traer ya Para el capítulo 5 Más online Simplemente que me gusta Jugar también offline Para que vean también El lado de estos eventos Se me va el pedo wey ¿Qué ando en la del rombo? Mira va para Messi Ahora Batistuta Para Messi wey Que rico Pero ese pendejo ¿Quién es? Se la salvó wey Pobre Messi wey Se le fue el pinche gol Alguien va a resele Va a resele Como si nada Como si nada wey eh Otra vez para No se chingaron la Batistuta Pero por ahí va el Fred No Que mal define Y le iba a hacer efecto Le iba a hacer efecto Pero quien sabe Si tenía el centro con Rosca La de tal Chile No me la jugué Pero bueno ya ni pedo la fallé Ok ok Para Ndidi Ndidi Para Messi 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 No siento pendejo Para Messi Que buen pase Para Messi wey Que gran desmarque de Messi Nooo Perro Que buena jugada era Wey Que buena jugada era loco Pero la falló Mira si quieren que la computadora Solte rápido el balón Simplemente no hagan nada Y van Va a soltar un pelotazo Y rápidamente ustedes la agarran Es un consejo Que les di anteriormente Hace como un pinchaño Tal vez no se acuerdan Primera No wey Que buenos tiros Que buenas jugadas Se está armando el Messier Pero no caen Pobrecito Mira Aquí cruzado Y salió en buena flecha Salió en buena flecha Pobrecito Era pobrecito Bueno chicos Vamos al descanso Va 2 a 0 Hemos tenido tiros No hemos tenido tanta posición Porque estamos mucho de ataque Pero hemos tenido tiros No voy a tocar nada Así como estamos Vamos a darle Y sobre todo No hemos metido los 3 goles Nomás van 2 goles A la verga Y hay que ponerse truchas Para Messi Messi hazla Hazla Messi Hazla Messi Hazla Messi No Messi Que pedo Messi Era el dos toques papi Ok miren No hagan nada Simplemente quédense quietos Sequitos Mira ves Ya recupera siempre la Vámonos para Gabriel Batistuta Gabriel Batistuta La hermano No Wey es que no entran Wey wey Me aviento unos buenos tiros Te lo juro que defino bien Yo defino bien Pero no No entran Recuperala Recuperala Que buena Modric Que buena Modric Para Batistuta Batistuta de primera Messi Para Batistuta Se desmarca de primera Ay ay Con cuantronazo Batistuta agarra la papi Para Neymar Vámonos para Neymar Junior Para Neymar Junior Dos toques Neymar Aslan No un rebote wey Fred Fred de cabeza Fred Pinche cabezazo feo Ok ya vamos a hacer cambios Ya hay que hacer cambios Vamos a meter a Marcos Rashor A ver que tal hace Yo se que llega a 79 media Algo cagado Pero bueno Lo importante es que esta fresco Ya va en el 60 wey Estoy cagadisimo Estoy cagadisimo Porque que wey va a jugar Otro partido de pinche 15 minutos Ok ya vamos para aca Que buena fofana Que buena fofana Que buen pase de Messi wey Que buena cucharita Es que wey que buenisimo Mira No mames que hermoso Es hermoso Ahora si ya armamos los 3 goles Ya nos llevamos el GP Y ahora si chicos Podemos payasear Rashor tiene dos toques Ah si tiene dos toques Perro Ah no mames Me lo chingaron Me lo chingaron Voy para aca con Marco Rashor Es marca de Ramona Que buena papi No wey no Puro lujo Wey puro lujo Oye Marco Rashor Me esta encantando Me esta gustando Yo se que la pinche computadora De nivel facil Pero Rashor De delantero centro Sirve mucho Bueno Actualmente En este tipo de formación Nos puede servir Bueno chicos Termina el partido 4 a 0 Contra la computadora Nivel pues profesional No me acuerdo Tuvimos 10 tiros Tiros muy buenos De que entraban No entraban Pero aún así Metimos 4 goles Y ya con eso Ya ganamos el evento Y de MVP Obviamente esta Batistuta Siempre va a ser Batistuta Batistuta Messi O Neymar Desafío 3 Supero 50 mil de GP Ya 72 el espíritu de equipo Lo cual esta bien Bien chicos Nos dieron 100 mil de GP Pero nos alcanzan Para 4 tiros en el box Pero no los vamos a tirar Los vamos a dejar Para el próximo capitulo Para ahorrar mas GP Y en el próximo capitulo Hacer otro pack opening Muy chingon Bueno por chingon Me refiero a que me salga algo Este estuvo de la fregada Bueno chicos Así esta la plantilla Actualmente En esta formación De la porta De 4-3-1-2 La mas conocida Como la del rombo Y pues bueno Esta formación También me esta gustando Muchisimo Y como pueden ver Actualmente tenemos Dos directores técnicos Tenemos a Sol Jair Que ya no esta en Manchester United Tristemente Pero tenemos esta formación De 4-2-1-3 Obviamente con esos jugadores Tenemos casi los mismos De excepción De que sacamos a Rafa Silva A Martial A otros Claramente también es muy Pero muy buena Y pues obviamente Tenemos esta nueva formación Del rombo de la porta Lo cual obviamente En la serie en la continuación Vamos a estar usando a las dos O de igual manera Que ustedes abajo comenten Que director técnico Les gusta más Si usamos mitad y mitad Uno que otro partido Con la formación de la estrellita Y uno que otro partido Con la formación de rombo Así para variar Directores técnicos El punto principal De esta cuenta De esta serie No es llenarnos de iconos Ni mucho menos de leyendas Bueno tampoco Como el que llenarnos De buenos jugadores Que si Eso es lo principal En cualquier pinche juego Pero obviamente es difícil ¿Por qué? Porque trato de no meterle Y no lo al juego Obviamente para no meterle Y no lo al juego Y pues aprovechar las monedas Que da Konami Lo que es naturalmente pues Pues bueno Obviamente esperemos llegar En valoraciones altas Y sobre todo creo que El objetivo principal Actualmente que tengo Para hasta el capítulo 7 Capítulo 8 Quien sabe Es maxear la plantilla principal O bueno Maxear a los jugadores Que más uso Por ejemplo Faltaría maxear a Messi A Neymar A Batistuta A Modric A Fred A Andidi A Alaba A Fofana Que yo sé que los voy a usar Principalmente Pero pues bueno Aquí comenten Cual DT es su favorito Si va a ser un 50-50 O nos optamos mejor por uno Recuerden que si son nuevos No olviden suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierdan De los demás capítulos Yo me despido chicos Que tengan buen día Bonita tarde Bonita noche Chao Yo voy a mi destino Y voy a ganar ¡Ey! 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 ¡Aquí carrosa! ¡No se la lleven!